hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal continuamos con este motocross es un juego pues que tiene un poquito olvidado y hoy he decidido instalarlo y jugarlo vamos muy bien vamos a los primeros es un juego pues como podéis ver de motocross y la verdad es que mola muchísimo mola mucho lo que pasa es que yo no le he dedicado mucho tiempo y aún así lleva bastante porcentaje de juego hecho así que supongo que es un juego muy corto que se termine de cargar y lo vemos esta es mi segunda temporada y nada tengo una lista de reproducción y todo de juego creo si no recuerdo mal sí sí he subido subido bastante de este juego pero hace tiempo claro las vegas es una ciudad muy conocida para el crowning campeón el 32nd board es up keep it on He intentado girar cuando estaba en el aire, madre mía, la leche me la ha hecho un salto, esto es perfecto. Veis que todavía queda bastante. Catorce. Y lo bueno es que vas adelantando. Ellos también están adelantando a ti, es todo el tiempo. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esto va a estar renguido, esto. Me queda ya, joder. ¡Vamos! Bueno, ya llevamos una buena racha, eh. Bueno, aquí me van a dar también un trofeo, creo. Ya, las feas. Hacemos cuatro vueltas, tal. No, reiniciar no, con lo bien que he corrido. ¿Soy el campeón de la costa oeste? Y ahora lo que vamos a ver es si puedo conseguir una moto nueva. Yo creo que sí, eh. Pues yo tengo un montón de dinero. ¿Costa oeste? Oeste. Vale, que se guarde. Oeste, venga. Un campeonato fenomenal. Vale, gracias a todos los pilotos por todos los momentos mágicos. Vale. Mira la próxima temporada. Claro. Hostia, ahora vamos a competir con cuatro y medio, eh. Vamos a dar a cuatro y medio. Trofeo ganado. ¿Dónde firmo? A ver que se quito lo del trofeo. Piloto. Bueno. Nada más que puedo conseguir esta. Claro, pero piloto. Vale. Vale, chicos, pues lo vamos a dejar por aquí. Eh. Vale. Mmm. Claro, como... Bueno, ahora la moto que tengo es una Kawasaki de cuatro y medio. Y pasamos a la categoría de... De... De cuatro y cincuenta. Así que, nada. Si os ha gustado, ponedlo en comentarios y yo no tengo ningún problema en seguir subiendo videos de este juego. De este videojuego que me encanta. Así que, lo dicho, chicos. Fuerte like. Suscribiros. Y nos vemos en la próxima. Un saludo. Hasta luego.